hola como están amigos de xv york y bueno bienvenidos nuevamente a un vídeo más y uno de los últimos vídeos de este año 2019 ya estamos en la época decembrina en el cual se llevó a cabo el encendido del árbol y la revisión total de la gente para este evento damas y caballeros suscríbanse acompáñanos a este de los últimos vídeos de este año y bueno en un próximo vídeo estaremos haciendo un resumen de todo lo que ha pasado aquí en izmiquilpan hidalgo en lo que es el estado en lo que es el país méxico y bueno estén al pendiente suscríbanse y bueno sigan nuestro canal nuestro contenido espero que les guste compartan nuestros sus ideas que es lo que quieren que es lo que desean que subamos a este canal y en este momento se enciende nuestro árbol navideño y da inicio el cuento de navidad en este municipio de izmiquilpan en nuestro querido estado de hidalgo y bueno de esta forma iniciamos lo que son los festejos de navidad llegó la tragazón llegó el en la traición a la dieta que prometimos hace un año y que nunca cumplimos pero al menos al menos yo hace con un bueno conmigo así fue y no dudo que con muchos de ustedes así iniciamos la tragazón así iniciamos en la recaudación de gracias para la invernación de este año tan frío ha hecho bastante frío estos días y bueno que les cuento vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Y bueno, en un video pasado les mostraba este lugar, lo que es de noche, y bueno, aquí está el lugar totalmente de día, el cual, bueno, uno de los lugares donde principalmente se concentra lo que es el comercio del municipio. Bueno, ahora ha quedado en segundo lugar, pero bueno, sigue perteneciendo a este mismo rubro para toda la gente, bueno, que le gusta el comercio. Aquí se pueden encontrar bastantes cosas que pueden comprar a buen precio para que ustedes puedan disfrutar de lo que son una comida saludable, ya que muchos de estos productos vienen de aquí, de la región. De fuera, pero bueno, no, pues no hay mucho químico, no hay mucho, 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 digamos, manejo de sustancias que puedan dañar a la salud, ya que mucho del producto que se maneja aquí, pues son de casa, son de cultivos de las mismas personas que ven en este lugar. Y bueno, es bastante saludable para toda la gente que consumen estos productos, unos que otros que vienen de fuera, pero bueno, hay bastante que consumir, hay bastante que llevarse aquí. Las señoras que vienen, las señoras que traen sus quelites, que traen sus verduras, bueno, son de los que cultivan aquí mismo en el municipio. Así como ven aquí, pues así vivíamos anteriormente como lo que son los famosos tianguis en todo México. Y bueno, aquí lo que está pasando es que se está festejando lo que es la Virgen de Guadalupe, el famoso maratón Guadalupe Reyes. Así es que, señores y señores, disfruten estas fiestas decembrinas, que sean felices, cumplan sus metas a nivel personal. No se prometa nada, pero échenle ganas. Les deseo lo mejor de lo mejor para este año, para el año que viene, hoy y siempre. Así es que, señores y señores, suscríbanse, tenemos más contenido más adelante. Esperemos echarles bastante, bastante gana con los días. 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 Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente, con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo cantando. ¡Gracias!